¡Viva un salidero! ¡Relleno el sabor, el gran! ¡El San Juan, el San Juan! ¡Relleno bailando mi guantar! ¡El San Juan, el San Juan! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Va mi longa, mi longa! ¡Viene el sabor, dice! ¡Va mi patrón! ¡Va mi longa, mi longa! ¡Y este es un sueño! ¡Vamos! Viva un salidero, de méxico, a este ecuador! ¡Oye! ¡Oye en sabor, dice! ¡Así se goza en el color, de la copia, de San Juan! ¡Oye! ¡Lo sufro, en el rango, por ahí, por allá! ¡Lo sufro, en el rango, por ahí, por allá! ¡Y este es un sueño! ¡Dulgo! Baila, 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 baila. Aprovechame la espada y otra. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Tú se cambran a coraje, por allá. Tú se cambran a coraje, por allá. no 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!